Esa vaca blanca rosa Y la rana susodicha, padecía la desticha De vivir con los ojos alertas, pues niños traviesos tocaban su puerta Pero luego cuando abría, los bribones se escondía Y ninguna de las dos podía vivir en paz Blanca rosa encogida de pena, la rana pensando palabras obscenas Blanca rosa encogida de pena, la rana pensando palabras obscenas Un domingo inolvidable, blanca rosa razonable Decidió visitar a la rana y curarse la pena aquella mañana Mientras la rana de veras, se olvidó de su cojera Y planeó disfrazarse con gusto para que los niños se dieran un susto Y esperó de sentinela, tras la puerta con cautela Mas todo salió al revés, la rana de un solo pie A la vaca le abrió disfrazada, quien seguidamente cayó desmayada Y la una siguió acalorada, en tanto la otra siguió colorada La vaca le abrió disfrazada, quien seguía Y la una siguió acalorada, quien seguía Y la una siguió acalorada, quien seguía Y la una siguió acalorada, quien seguía